Cada vez que te veo llenar Más difícil de controlar Esta ilustración que me rompe Noches pasan y sigo igual Ya no aguanto más de escuchar a mi mente Que se estira Me estoy volviendo loca, loca por ti Si no me vas a querer Ya no me hagas sufrir Me estoy volviendo loca, loca por ti Ya no me hagas pensar Que algún día cambiarás Ya no te burles de mí Porque me estoy volviendo loca Ya no entiendo esto del amor Si es tan bueno porque el dolor me lastima Que no entiendes Suéltame de esta posesión De esta cómica situación No abuses No, 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 no me abuses Me estoy volviendo loca, loca por ti Si no me vas a querer Ya no me hagas sufrir Me estoy volviendo loca, loca por ti Ya no me hagas sufrir Ya no me hagas pensar Ya no me hagas pensar Que algún día cambiarás Ya no te burles de mí Porque me estoy volviendo loca Me estoy volviendo loca, loca por ti Si no me vas a querer, ya no me hagas sufrir Me estoy volviendo loca, loca por ti Ya no me hagas pensar, ya tu día cambiarás Ya no te burles de ti, porque me estoy volviendo loca